Me pone maluca Te vas acercando Sin ti estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te quillas Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla, botanilla, botanilla